Desde Everest Digital vamos a abordar cuál es el reto actual de las compañías y las marcas para generar experiencias relevantes de datos. Hay una visión customer-centric, a partir de modelos analíticos avanzados ya es posible conocer en detalle preferencias y comportamientos de clientes y no solo eso, sino que hay una transformación también operativa en el mercado gracias a las tecnologías de Internet de las Cosas y a la posibilidad de capturar datos del mundo físico e integrarlos en el ecosistema digital. Nuestra aproximación es la unión de diseño y data desde un punto de vista estratégico. ¿Qué información aporta valor e insights? ¿Quién va a consumir esa información? ¿En qué dispositivos y con qué tipología de visualizaciones? Porque lo que se plantea ya es la necesidad también de las organizaciones de una verdadera transformación cultural hacia una cultura del dato. Pues la tendencia posiblemente venga marcada por el incremento exponencial en la velocidad tecnológica. En los próximos años la profusión de Internet de las Cosas y la integración del mundo físico con el mundo digital va a permitir una captura de datos como no conocemos hasta la fecha y va a permitir también tener una riqueza de insights mucho más amplia tanto en los modelos de relación con el cliente como en los modelos operativos. Los clientes serán mucho más exigentes y van a requerir nuevas narrativas también en las tecnologías inversivas como realidad virtual y realidad aumentada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!